Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, tarde de la noche, pero la información tiene que llegar. A cualquier hora, sirve la información. Hace algunos instantes publiqué que mañana había noticia del Deportivo Cali y Noticia de la América. Se han adelantado esas noticias. El Deportivo Cali está para mañana, o quizás pasado mañana, una importantísima por confirmar. Pero les puedo decir, ya ustedes lo sabían desde ayer, Teo Gutiérrez ha confirmado su continuidad, Harold Preciado va a continuar en la Copa Libertadores, lo de Colorado sí está como prioridad que se vaya para un club del exterior, Jocan Valencia es el jugador que tiene el Deportivo Cali en la carpeta para que también salga a la venta, y John Vázquez también es un jugador que podría salir a la venta en el cuadro verde y blanco. Los dos laterales al parecer no van a continuar, ni Andrade ni Juan Camilo Angulo están en conversaciones con la Junta Directiva para ver si determina Rafael Dudamer seguir contando con ellos o definitivamente los dos laterales, campeones con el cuadro verde y blanco, no van a continuar. Para eso está, Tello por la izquierda y Franco por la derecha. Reitero, mañana se podría dar una noticia importante como refuerzo del cuadro verde y blanco para lo que tiene que ser Copa Libertadores, y no creo que sea lo de Jimmy Chara, estoy casi seguro que no es lo de Jimmy Chara, con el Portland todavía tiene un contrato muy amplio de un billetico largo que no sé si el Deportivo Cali tenga la capacidad de meterse en esa película que sería un gran refuerzo, pero hay una incógnita gigante, pero gigante con esta posibilidad de Jimmy Chara. Lo de Teo, reitero, y lo dejaron preciado para Copa, está listo. Recordemos que Teo había firmado con el Deportivo Cali un contrato especial donde era por logros y Teo los alcanzó todos. Por los lados de la América, esta noticia sí es grande. Y ahora lo conversé hace algunos instantes con mi compañero Petit Suarango, que a propósito ya hizo un video sobre esto, y es que lo de Edwin Cardón, el jugador de boca del fútbol mexicano, sí está muy cerca de ser nuevo jugador de América. Y seguramente esto se confirmaría esta misma noche o mañana. Y no lo pagaría América. Lo va a pagar un grupo empresarial. Y esto lo ha conseguido totalmente Juan Carlos Osorio. No es algo que ejecutó, que desarrolló la Junta Directiva de la América. No. Juan Carlos Osorio es el que ha conseguido el grupo empresarial para que pague los servicios que son alticos del jugador Edwin Cardona, que sería una noticia bomba para el fútbol colombiano el retorno del jugador de selección Colombia, Edwin Cardona, y que se ponga la camiseta de la América. Lo de Osorio está con Don Tulio de miradita, así de reojo, pero no más. Así como que no quiero la cosa, Don Tulio. Lo mismo que la Junta Directiva de la América, como que no quiero la cosa, pero Osorio sosteniéndose más que nunca. Y más, aún si logra lo de Edwin Cardona. Hay un par de noticias más de la América. Por ahí se abre el arriangulo, que podría salir. Y otros jugadores que también van a partir del cuadro Escarlata, pero no solamente si sea lo de Edwin Cardona, sino que llegarían tres jugadores más a la América que se podría presentar entre mañana y antes de que termine el año. ¿Vale? Les quería adelantar esto. Ya nos pondremos al día entre el 27 y el 28 para que ustedes conozcan la realidad del Deportivo Cali confirmado y en especial lo de Edwin Cardona para la América. Un abrazo, feliz noche.